Se le cita a declarar en calidad de procesado por los siguientes delitos. Delito de amenazas, delito de agresión sexual, delito por vulneración de la intimidad. Es el depredador sexual más peligroso que te has encontrado en toda tu carrera. ¡Invalde! ¡Hazle de cielo! Discúlpame. Abre los ojos. ¡Ah! ¡A mí se me respeta el coño! ¿Podemos usarlo para llegar al secuestrador? Es una trampa. Este tipo no tiene idea de lo que soy capaz. ¿Me estás amenazando? ¿Vamos a jugar? Solo colaboraré a cambio de beneficios mediterarios. Los dos secuestrados en un evento social de la élite. Es el mismo perfil. Joven, rico, atractivo y profesional de éxito. Esto es obra de un único secuestrador. No exige dinero. Son actos de pura violencia. Y solo hay una razón por la que secuestra a los ricos. Los odia. Esto va a ser divertido, Lucía. Somos como un viejo matrimonio. Sabemos hacernos daño, de verdad. Ella es un shape. Amén. ¡Aplausos! Amén. 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 Lliamo. Amén. Amén. Gracias por ver el video.